Brutal, impresionante, la primera imagen con la que empezaba ese nuevo trailer de Doom Eternal que ya sabéis que se podía descubrir como plato principal de esa conferencia de Bethesda durante la noche de ayer Doom Eternal se presentaba en este que estamos viendo nuevo trailer El juego va a llegar el próximo 22 de noviembre, es la fecha que se maneja Bethesda mostraba durante su conferencia previa al E3 2019 este nuevo vídeo dedicado a Doom Eternal Nos permitían de este modo echarle un ojo a esta prometedora secuela y además se confirmaba que el juego será lanzado finalmente, bueno en un principio, el próximo 22 de noviembre Un vídeo en el que se mostraban dos minutos repletos llenos de secuencias gore sacadas directamente de la jugabilidad del título donde vamos a ver en acción las nuevas habilidades, las nuevas armas con las que vamos a contar con nuestro protagonista y también muchos de los nuevos tipos de enemigos a los que vamos a tener que hacer frente algunos de los escenarios que vamos a tener que recorrer a lo largo de esa terrible aventura como por ejemplo la tierra sufriendo una invasión demoníaca o el mismísimo infierno esto es lo que veíamos en este trailer vídeo impactante de dos minutos la acción del nuevo Doom al igual que su anterior juego va a tener, bueno vamos a volver a encontrarnos con un juego en esta ocasión de acción en primera persona que regresa a las raíces del género para ofrecernos un título totalmente frenético y visceral como dicen algunos, lo prioritario aquí, bueno pues ya sabéis machacar demonios mientras, bueno pues plataformeamos y avanzamos por los diferentes niveles repletos de algún que otro secreto entre las novedades que vamos a encontrar en este nuevo Doom Eternal bueno pues un curioso modo multijugador asimétrico que se llama Battle Mod con el que vamos a poder encarnar a los enemigos para enfrentarnos a otro jugador que controle al Doom Slayer además nuestro protagonista en esta ocasión tiene muchísima más agilidad y va a contar con una movilidad mucho mayor su desarrollo vuelve a estar en manos de ID Software y el juego repito se estrena el próximo 22 de noviembre llegará a Xbox One, a Playstation 4, a PC y también a Nintendo Switch estaremos pendientes de más información y más imágenes potentes de este Doom Eternal no, 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 no